Decía Walter Benjamin que el triunfo de la extrema derecha siempre expresa el fracaso de una izquierda que no ha sido capaz de hacer su tarea en el tiempo histórico que le tocaba. Esto es especialmente cierto en tiempos de crisis, porque mucha gente se enfada con los que mandan porque la vida empieza a irles mal y entonces quieren cambiar de pantalla y señalan a los culpables de su miseria y de su incertidumbre. ¿Quiénes son esos? Pues los políticos y los poderes a los que representan esos políticos. En tiempos de crisis las élites se asustan porque creen que van a perder lo que tienen y por eso en la crisis de 2009 Sarkozy y Merkel, dos personas bien de derechas, dijeron que hacía falta un capitalismo más humano, una insensatez. Pensaban que las mayorías iban a demostrar su enfado con ellos y entendieron que las élites tenían que perder un poquito para no perderlo todo. Pero resulta que las masas no se enfadaron y entonces las élites ¿qué hicieron? Pues siguieron apretando. Además aprobaron leyes mordazas y reprimieron en todos lados de manera más fuerte y con multas las protestas y les salió bien y siguieron entonces apretando. Además redoblaron sus esfuerzos en los medios de comunicación. En España es muy evidente, todos los programas de televisión, todos, refuerzan el sistema y a las élites. Pueden de vez en cuando criticar alguna cosa para dar sensación de que no son los mayordomos del poder pero el bombardeo diario contra las propuestas de la izquierda es descomunal. Y ese bombardeo tiene como resultado que la izquierda ha ido corriéndose cada vez más a la derecha para no molestar a las élites, es decir, para no molestar a los medios de comunicación que son los que construyen la idea de que es sensato y que no lo es. Vas a salir en contra de Ana Rosa Quintana, de Vicente Valles, de Susana Griso, de Carlos Herrera. No, 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 mejor no. Esa izquierda que cede terreno en las ideas a la derecha termina siendo indistinguible de la derecha. En España o en Chile o en Brasil pasa algo peculiar. Y es que como las derechas apoyan a las dictaduras que han sufrido esos países hay una izquierda que cree que basta con ser demócrata, es decir, basta con estar en contra de las dictaduras para creer que ya son de izquierdas. Y se equivocan, son demócratas, pero no de izquierdas. Eres de izquierdas cuando quieres superar un sistema que genera enormes desigualdades, violencia, que nos convierte a todos en mercancías, que anula la humanidad y la empatía de los seres humanos. Haga lo que haga la izquierda para congraciarse con las élites, no se lo van a agradecer. Porque en tiempos de crisis las élites tienen miedo. Porque si las mayorías se enfadan, pueden perder sus privilegios. Y ya no os digo nada, se empiezan a decir que hay que salvar el planeta. Puedes entonces, cuando esto ocurra, ponerte del lado de los chalecos amarillos, de los desahuciados, de los precarios, de la gente que pide un planeta más limpio, de las minorías marginadas, de los que no llegan a fin de mes, de los pobres, de los expulsados de la universidad por la subida de las tasas, de los expulsados de una vivienda adigna porque no pueden pagar el alquiler, de los hacinados en el transporte, de las violentadas, de los perjudicados en una oposición amañada, de los engañados en una estafa, de las víctimas de los bancos, o bien ponerte del lado del mensaje que lanzan los medios para que no molestes. Y así, aullando con los lobos, creer que no te van a insultar en la televisión, creer que no te van a perseguir los jueces, creer que no se van a inventar pruebas los policías contra ti, es una manera de salvarte. Pero las élites seguirán teniendo miedo. Y solo conseguirás saber que te han derrotado y que estás dejando solos a los que aún tienen coraje.